Música Muy buenas a todos y os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Ash Grey Bueno, Misty se fue al gimnasio de esta isla Pero no hay gimnasio alguno aquí Ah, está por ahí, muy bien Y como llego yo hasta ahí Ah, por aquí, ¿no? Supongo Que habrá que hacer el parguela por aquí Pues no te creas Porque aquí simplemente hay una tienda Bueno, ya que estoy en la tienda compraré más cosas que creo que No, las compré ya, ¿no? Sí, 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 ya las compré Por aquí Efectivamente Sí, no, o sea, digo yo Muy bien Vale, vamos a por este gimnasio que es el tercer gimnasio de las Islas Naranja A ver, no recuerdo cómo es, ya os lo digo Pero bueno Para nuestro gimnasio vamos a tener tres combates Y vamos a usar el mismo tipo de Pokémon Vamos a usar eléctrico, planta y agua Asegúrate de que tienes un Pokémon de cada O vas a perder el combate No podrás, vamos, vas a ser descalificado o algo así Te veo en la parte norte del gimnasio para tener nuestro combate Vale Eléctrico, planta y agua Hay que dejar el resto, así que Oaxlap Depositar Yo supongo que Ash usa a Squirtle A Pikachu Y a Bulbasaur No creo que use a Lapras La verdad, o sea, no lo creo Así que voy a ir con estos No puedo creerlo Rudy me ha pedido que me quede Con él Y con Mari No sé qué debería hacer Parece un tío muy guay Parece un muy buen tío No sé, tú verás lo que haces con tu vida Vale Aquí está el El campo de batalla La verdad es que Una de las cosas que más me gustan de este hack rom es Esto, tío, no sé El campo de batalla Este es que es brutal Suele haber bastantes Y, ¿vos sabés? Me encanta Me encanta Bueno Estás preparado para el combate Vamos a tener Tres Tres combates De uno contra uno separados El primero va a ser tipo eléctrico El segundo va a ser de planta Y el tercero va a ser de agua El que gane dos de estos tres combates Va a ser el ganador Vale Eléctricos Ok Tengo que dejar sí o sí al resto Vale Yo no sé si Ash Gana Gana Los tres combates No lo sé No sé cuál de los combates gana Pero bueno En este caso Me va a dar igual Será Pikachu contra el éctabús Madre mía Vamos con Doble Edge Uff Necesito curarme Si encontrase la O sea, la puntada es que está en inglés Y en inglés Ah, aquí está En inglés no me No me aclaro yo del todo Vale Se ha paralizado No, se ha curado No, se ha curado No, o sea En fin, da igual Ataque rápido Y ataque rápido Venga Este Este ya está muerto El segundo va a ser de combates de tipo planta No puedo depositar mi otro tipo en Pokémon Obviamente Pues saco a este Y ahora deposito al Pikachu Ok Bueno Tiene el repartir experiencia Lo cual es una putada Pero Tampoco pasa nada Vale Vamos a combatir ¿A quién sacará él? Va a sacar a Exegutor Madre mía Esto muy fácil no es Voy a dormirle No Y ahora voy a hacer Bueno Le meteré ahí las Duérmete Duérmete niño Duérmete ya No le afecta Bueno, nada tío Es igual Madre mía Que poco le quita Le haré shit bump Y ya veremos Bueno, no Aprovecharé para curar Yo quiero ganar los tres combates Si puede ser Vamos No seas guarro Ahí está Vale Solar bien Ya veremos Y lo fallo Claro, es que está usando más Más mierda esta evasiva Que yo que sé Vale Eso no me afecta mucho No me quita mucho Quiero decir Se despierta Me cago en todo Tengo alguna especie De precisión X A ver Rare Candy Nada, nada, nada Nada, nada, nada Esto que es Guard Spec No No me vale Repelente ¿Qué voy a tener? ¿Yo qué voy a tener? Es que voy a ir con Solar Beam A muerte Porque el resto A ver Shit Bomb le quita Pues le quita lo mismo ¿Qué quieres que te diga? Venga, mátalo Mátalo Ahí está Vale, bien Quiero ganar los tres combates Vale, estoy impresionado ¿Ya tienes la medalla? Bueno, supongo que Pierde uno de los dos combates Supongo, por suponer Yo supongo que sí Sí, sí, sí Pero da igual Yo ya me aseguro la medalla Y ya está Hombre, quería hacer el tercer combate La verdad Pero bueno, no pasa nada Vale, él se va a ver A Misty Yo ya tengo la medalla Así que feliz estoy A ver qué dice Eres un Eres muy afortunado Vas a entender por qué Muy pronto Te la has follado ya, ¿no? Vas a necesitar esto Si vas al norte Y me da Will Puller Eso viene a ser como He decidido no quedarme con él No sé lo que es Pero hay algo que me lo impide Ok Pues bueno La corrente Ah, que no puedo volver hacia atrás Pues habrá que ir hacia el norte Sí o sí A ver, aquí no creo que haya nada más Simplemente hay Decorazado Y habrá que ir por arriba Ah, espérate Claro, es que no tengo Ah, por esto me ponen aquí el PC Amigo, pues mira Menos mal Sacar Pokémon Lapras Charizard Squirtle Y Pikachu Ok Me gustaría poder curar Así que Vamos a curar Uy Me he metido donde no era Yo otra vez Vale Hay que ir hacia el norte Eso por lo menos ya me lo ha dicho Misty Lo cual no está mal Pokémon curados Y ahora ya puedo ir con tranquilidad Es que Tengo la manía de siempre ir con los Pokémon curados Cosas mías Mías y de mucha más gente No creo que sea lo único Vale, vamos hacia arriba El Whirlpool este No sé qué que me ha dado El Whirlpooler Es como el Como el Digamos El Torbellino La MT O la MO Torbellino Pero aquí Pues Whirlpooler No sé Es como un Un objeto No sé la verdad Cómo Cómo es El objeto No A ver Vaya a ver Si aparece Debe de estar en Key Items Abajo del todo Whirlpooler Un dispositivo Que te permite Esquivar No sé Qué es Una especie De Jetpack Acuático O algo así Es que no No reconozco El objeto Bueno Vamos a usar Un Repelentillo Ahí a tope Ahora A buscar Los repelentes Más repel Aquí está Solo tengo 5 No es tanto Como parecía En principio Vale Por aquí no es Entonces voy a ir Por la izquierda Y parece Que sigues Por aquí Vale ¿Tú eres Obligatorio o qué? Vamos a tener Un combate Bueno Obligatorio No es Pero vamos A hacer el combate Ya que he hablado Con ella Es que hay Distintas salidas Y eso es lo que Me pone nervioso No, no Pero esto es por aquí Esto tiene que ser Por esta zona No creo que tenga Que estar bajando Y tengo que ir Me han dicho antes Al norte O sea que yo voy a seguir Hacia el norte Norte, norte, norte Norte, norte Todo el rato A ver si hago esto así Puedo llegar sin necesidad De Bueno, si ha ido el repelente Pues uso otro No quiero que me salga Un Pokémon Pinkian Island Esto es donde Estaba yo antes Sabes Sabes la putada Que no sé Lo que viene ahora Ruta 5 Sunburst Island Aquí también Ya estuve Sí, sí Aquí estuve Pues será por La derecha Es que no me acuerdo Tío, para nada A ver Si yo vine de aquí Aquí estoy en Pinkian Island Pues Tiraré más hacia La derecha Incluso Porque por aquí Pasé Pero No recuerdo Si En serio No estoy usando Un repelente Pues para qué Me aparece nadie Aquí Ah, tiene que ser Por aquí Sí, sí, sí Esto es por aquí Fijo A ver si lo puedo matar Y Que se vaya a tomar Un poco En serio No estoy usando Ningún repelente Firechild Island Bueno, aquí sí que no he estado Web Que pone peligro No sé qué Da igual Bueno, Team Rocket Venga ¿Qué dicen? Necesit Necesitas usar Pikachu Vale Tenemos Pikachu Ha sido bloqueado Por Meowth Ya no se puede escapar El Team Rocket Despega de nuevo Y se han llevado A Pikachu Ok Les encanta hacer esto Hay Raijon y Pidgeot En el En el bosque Vale Pues si hay Raijon y Pidgeot Sacaré Asquirtel Que por lo menos Al Raijon Ya me lo Me lo soluciona Pero supongo que estarán En la hierba alta No Y Oh Pokeball Proteína Era para el ataque Creo la proteína Bueno, a ver qué significa Alto nivel 48 Tampoco es tanto O sea Son de nivel alto Si lo son Pero bueno Me viene bien para lavear La verdad Pidgeot No me apetece Sí Para lavear Bueno, tampoco tanto No te creas A ver, aquí estaba James Que lo he visto No, más arriba era Y aquí hay una Pokeball Que es Más PP Pero tengo la La de esto llena Pues vamos a darle El caramelo raro Al Apras Vamos a darle El HP Ah No, se lo daré Es que esto se lo quiero dar Pikachu todo PP Max Tío, es que apenas Dan experiencia, tío Esto no lo da Madre mía Me ha costado A ver, aquí arriba No había nada más Ok, pues Tiene que ser Por aquí es por donde he entrado A la izquierda He ido antes ya Pero Por si acaso Vuelvo a ir Pero no Izquierda nada Derecha nada Pues tiene que ser No, no, no Tiene que ser Por aquí Hacia la izquierda Y bajando Entonces subís por aquí Eh, sí Aquí es Tiempo, tiempo O no sé qué O tiempo muerto Sí, tiempo muerto El Pikachu Que te robamos Nos lo han robado Un Pidgeot Lo cogió Y A Pikachu Y a MeAuth Y ahora están atrapados En algún sitio juntos Me gustaría quedarnos Y charlar Pero tenemos que encontrar Tenemos Pokémon Que encontrar Búscalos si quieres Pero no tengas Muchas esperanzas Seguro que los encontramos Primero Vale Tiene que haber un Pidgeot Por aquí A ver Pidgeot Bueno, pues será por aquí ¿No? Es que Aquí no hay nada más Tiene que ser ya aquí saliendo Y ahora aquí Me aparecerán O algo Es que Sí, ahí están Es Pikachu ¿Quieres desatarlo Y que vuelva a tu equipo? Sí Vale, ya tengo el Pikachu Con lo cual Bien Muchas gracias ¿Y el MeAuth qué? No te dejaremos escapar Tan fácilmente Gracias a Gracias por encontrarme Bien dicho A tomar por culo Que quieren combatir Básicamente Ok Pues A tope Vamos a sacar el Charizard Haz algo Por favor Haz algo Yo sé que te gusta dormir Y te gusta mucho holgazanear Pero Si haces la A tomar por culo Vamos Dale, dale, dale Dale Bien Vale Lickitung Seguiré con Pikachu Wizzing Seguiré con Pikachu Y Arbok Seguiré con Pikachu Madre mía A tope con el Con el trueno Vale El Tien Roque despega de nuevo Y tal No sé qué Es que paso de ellos Porque me dan tan igual El Tien Roque despega de nuevo Venga Hasta luego Ok Podemos continuar Aquí el bosque sigue No creo que sea mucho más largo Aquí hay que bajar Ir hacia la izquierda Bueno, aquí hay más bajada Pero creo que esto ya me lleva Abajo del todo, ¿no? O sea, abajo del todo no Donde estaba antes Quería decir Aquí no hay nada más Que Hierba Aquí también hay Solo hierba Y esto es por aquí Fijo ¿Por qué le pongo voz De Cider A un Raijon? No lo sé Un objeto A ver qué es Cura total Pues vale Si fuese un Random Lock Un Nude Lock Diría Wow Qué guay Pero es que puedo comprar Aquí se me permite comprar Con lo cual De poco me sirve A ver Vamos a darle los objetos estos La proteína y todo A Pikachu Es que ya no los acepta Pues esto es el ataque Ok Pues esto se lo voy a dar A Squirtle ¿Tampoco? Bulbasaur ¿Tampoco? Charizard ¿Tampoco? Pues la Pras La Pras sí, ¿no? Sí, la Pras sí Vale El HP Tampoco se lo podré dar Si no aceptan una droga No aceptan la otra Guarda Espeza El Stone Pokedo Lever Stone Dragon Scale Quick Claw Magnet Spell Tac Small Moon Stone Repel Mark Repel Smooth Twisted Spoon Machile Cheera Heal Pepe Up Mira, le daré El Pepe Max Este En Pikachu Trueno Y el Pepe Up Que estaba por aquí Se lo voy a dar A Squirtle Hidrobomba Y tengo otro Pues Squirtle Hidrobomba Y otro más No Bulbasaur Solar Beam Que son los ataques más Más fuertes, digamos Vale, ya no tengo nada más Nada, 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 nada Tengo que vender todo esto Que es exclusivamente para vender Porque así me hago espacio En la maleta Más que nada Bueno, Ruta 7 Aquí aparece Pokémon de Cacas Como siempre Así que vamos a usar Repelente Más repela Aquí está ¿Cuánto debe de faltar Para Para la segunda película? Es que no sé si As tiene las cuatro medallas Ya o O no Vale Teniendo curas totales Esto me da igual Es que esa es la putada No sé si Ash Ya tiene las cuatro medallas Cuando pasa al tema este De la De la segunda película De Lugia Y Zapdos Hoho Hoho no Bueno, ya sabéis La segunda película de Pokémon Pues no sé Si Ash Ya tiene todas las medallas O no Eh, aquí están al nivel 62 Tendré que Tendré que levear un poco Creo yo Más que nada Para que no me Toquen mucho la La moral Ey Me llamo Tart Acabas de De conseguir Una medalla En En el gimnasio Trovita ¿No? Estoy intentando Eh A ver Estoy haciendo la liga naranja También Estaba en el gimnasio Después de ti Eh Oí que El líder Mencionó tu nombre Dijo que Usaste puro poder Para ganar Me gustaría combatir Con Entrenadores fuertes Para saber Que están haciendo Así que Ash ¿Por qué no tenemos un combate? Vamos Voy a Aterrizar Digamos Voy a A Ah ¿Cuál es la palabra tío? Cuando un barco Ah tío No me viene Da igual Voy a aterrizar En la isla Cleopatra Y vamos a combatir allí Vale Me gusta como el barco se mueve A ver Combatido con este 58 Es que no No están No están poco leveados De hecho Tendré que Tendré que levear un poco Tampoco mucho Pero sí Un poco sí La verdad que El 60 Me saca un Pokémon Bastante fuerte Ya eh Bulbasaur no va a evolucionar Lo siento por ti Vamos a combatir Que tiene un Pokémon De tipo agua Y lo bueno que tiene Es que Pikachu Como es de tipo eléctrico Y está chetado Pues Por favor Hostia El psíquico es que me va a matar Si o si No Venga hombre Hasta luego Lucas Vale Otro slow bro Le duermo No Le duermo Te digo Vale Seat bomb Y otra seat bomb Perfecto Star me Madre mía Sleep powder Sleep powder Te digo Bien Seat bomb No Seat bomb Ahí está Vale Uff Que justo ha ido Podría haber revivido a Pikachu Pero La verdad es que Me veía capaz Con Con Bulbasaur Hacer algo Si Bulbasaur hubiese muerto Ya hubiese revivido a A Pikachu Y tal Todos curados Sacar a Pikachu El primero Y el barco ha pasado por aquí O sea ¿En serio? Vale Isla Cleopatra Aquí está el tío Este Oh Este Pero este combate es brutal Este combate es Dios De hecho Aquí es cuando Ash se hace amigo de De Charizard A ver ¿Qué es esto? La isla estrella No sé Tiene que haber por aquí un centro Pokémon o algo Porque yo no quiero Bueno Si no da igual Pero lo que voy a hacer será levear fuera de cámara aquí hasta Hasta nivel 60 Todos los Pokémon al nivel 60 Menos tal vez Lapras Que me da un poco igual Pero sí Lo subiré al nivel 60 Y así después haré el combate contra este hombre Que se supone que me tiene que ganar Pero bueno O sea Creo recordar que lo que pasa aquí en la serie En el anime Es Que este Polywheel O Polygraph Está Tiene como un dispositivo en el pecho Que hace que sea Mucho más fuerte Y me hace Un rayo hielo O O algo así Y me Congela al Charizard Entonces Ash dice Joder Charizard tío Cago en todo Mira que congelarte Joder tío Y se pone a llorar Y ahí Charizard dice Este tío me cuida Voy a ser su amigo Y a partir de aquí me hace caso Creo recordar que es así Ahora Como no me acuerdo exactamente al 100% Puedo estar equivocado obviamente Así que bueno Bueno Ya he leveado Y he decidido que voy a meter El combate En este vídeo Porque ahora veréis Ahora veréis aquí lo que hay Porque he venido aquí para ver Que pues que había Y esta es Maren Con lo cual Lo que se viene ahora Ya es la segunda Ya es la segunda película Así que eso lo voy a hacer En el siguiente vídeo Lo de la segunda película De Lugia Y todo eso que es Flipante Así que vamos a hacer El combate este Ahora Aquí A ver una cosa Déjame verlo Bueno es igual Voy a usar a Polywheel Elige a tu Pokémon más fuerte Para combatir Si quieres poder Te voy a dar poder Mi arma secreta es Adelante Charizard Charizard sigue sin obedecerte Parece enfurecido Nunca vas a Entrar en la Liga Naranja Usando un Pokémon como ese Ash Puede ser fuerte Pero no puedes controlarlo Charizard vuelve aquí Necesito que ganes este combate Esto es patético Supongo que tendré que enseñártelo Como un Pokémon real Gana un combate Polywheel Rayo hielo Y lo congela Efectivamente es como os he dicho Me gustaría tener un La revancha Ash Cuando hayas aprendido A controlar a esa cosa Hijoputa Charizard está congelado Mejor que hagas algo Antes de que se apague Su llama De la cola ¿Quieres usar un ice heal en Charizard? Venga Parece que Al final te has ganado el respeto De Charizard Después de salvarlo Ya está A punto para obedecerte Charizard Y yo somos un equipo Ahora Ok Podemos combatir contigo Parece que has ganado Total de Charizard Y enhorabuena Como te prometí La revancha Vamos a tener el combate Ahora Tienes que depositar Pokémon Vale Vamos a Charizard Que está al 61 Contra su Pokémon El Pokémon Lapras al final Los he subido todos Porque hay un He visto un truco parecido Al de Pokémon SoulSilver Que usé para ganar experiencia Muy rápido Y este es incluso mejor O sea Está incluso más chetado Tú activas el truco Y el Pokémon Va subiendo niveles Hasta que tú Desactivas el truco Así que Con un combate Con cada Pokémon He sido capaz de Subir tantos niveles Por eso me he dado Tanto prisa Bueno Vamos a combatir Con este señor Poliwrath Contra Charizard A ver Creo que voy a hacer Creo que voy a hacer Cuchillada Y ya está Porque Seismic2 Le quitará 60 puntos De vida Esto no va a quitar nada Y esto tampoco Así que vamos Con cuchillada Tiene restos Y eso se cura Poliwrath Falla Eso me da Bastante ventaja Esto no va a ser Crítico A que no Efectivamente Soy más rápido Y lo mato Perfecto Pues muy bien No puede ser Así que no apunto Charizard ya me hace caso Con lo cual Eso ya me gusta mucho Tener un Charizard en el equipo Por fin Porque hasta ahora lo tenía Pero no lo usaba Porque no me hacía caso Pero ahora ya Esto es otra cosa Que gran combate Espero verte en la Liga Naranja Ok Vale La putada es que ahora Solo tengo a Charizard en el equipo Esa es Esa es la putada ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quieres? ¿Necesitas unos cuantos Pokémon de tu equipo? Efectivamente Muchas gracias Por pensar en todo Porque si no Aquí te quedas vendido No sé si me explico Bueno pues ya podemos ir hacia adelante Voy a quitar a Charizard el primero Pondré a Pikachu Como siempre hace Ash Y voy a dejarlo en esta pequeña isla de aquí De la ruta 9 Para así en el siguiente capítulo Hablar con esta mujer Y ya empezar lo que viene siendo la La película Porque la película No sé si os acordáis Que la película empieza Que están En barco Están ahí como Ah que bonito es todo Sacan a sus Pokémon Sale el opening Y entonces hay una tormenta rara Y en esa tormenta Es donde Llega Ya a la cosa A la cosa buena Así que nada más Hasta aquí el capítulo de hoy Ahora sí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós